Música Nosotros venimos desde Pueblo Yacaré y Topador, que son dos pueblos vecinos y es la primera vez que vengo acá, gracias a Centromec que nos brindó este viaje. Me dio la oportunidad de conocer Montevideo, de conocer el Estadio Centenario, que no lo conocía, era un sueño, hoy lo conocí, de conocer la rampa y así mismo, de conocer muchos lugares y acá el Teatro Solís, que la verdad es un sueño estar acá. Fue por medio de la invitación de la coordinadora de Bernabé Rivera, Patricia Vaz, que nos tuvo la amabilidad de invitarnos y bueno, en base a eso vinimos siete, integrando la delegación de Topador. Vine yo, mi esposa, hijo, nieto, la familia. Música Bueno, ya andaba recorriendo el Pueblo y llego a esta casa para invitarme. Si yo quería venir yo te dije que sí, nunca había conocido, conocí poco, solo por foto, pero me encantó. Creo que el Estadio Centenario es algo que uno desde chiquito sueña con venirnos y hoy llegar allí y entrar y estar allí adentro, la verdad que fue un sueño. Anduvimos por varios lados, por la Plaza Independencia, ahí teníamos el guía que nos iban explicando y tal, y cosas que nosotros ni sabíamos, yo por lo menos, cuál edad que tenía, no sabía. Y ojalá que, así como yo, varios puedan venir acá y así que el Centro Mex sigue otorgando ese viaje hacia lugares chiquitos del interior del país, como es allá este Pueblo de Yacaré y Topador del Departamento de Artigas. ¡Gracias!